Lote número 109 es una vaca horra angus El peso para ella es de 380 kilos procedente de Puerto Nare, la base es de 6 mil pesos por kilo Pesada a las 9 y 43 de la mañana procedente de Puerto Nare, lote número 109 es una vaca horra angus